No tienes pensamientos negativos porque tu vida no funciona. Porque nada te sale bien y eso te amarga, sino que tu vida es dura, difícil, por la manera en que piensas. Hola amor, ¿cómo estás? Se me ha pedido hace mucho que hable sobre el Hoponopono. Soy practicante del Hoponopono. Siento que lo principal de su filosofía es la responsabilidad que asumimos frente a nuestra vida. Y ciertamente la vida cambia a partir de su práctica. No he practicado solamente Hoponopono para cambiar mi vida, pero sí me ha servido para que las acciones emprendidas hayan sido a partir de la inspiración del amor. Voy a hacer un audio solamente con su práctica, pero en este caso te voy a dar una idea muy global, muy amplia, de qué se trata esta filosofía. Recurro para esto a las experiencias que están plasmadas en un libro que se llama Los mensajes del agua de Masaru Emoto, donde demuestra cómo nuestros pensamientos modelan e influyen nuestra vida, nuestro mundo, con el fin de hacer un experimento que se llevó a cabo por todo el mundo sobre el efecto de las ideas, las palabras y la música sobre las moléculas de agua. Él usó distintas palabras, palabras como ángel, amor, te amo, comprensión, palabras de muy alta vibración, música clásica. Y a partir de esas palabras, el agua cambiaba. Esto tiene que ver también con algunos principios de la física cuántica. Cuando él le decía palabras de odio o le transmitía una emoción negativa, también el agua cambiaba. Cuando la palabra era de alta vibración, las fotos a las que yo he accedido, y vos podés acceder por internet, para mí simulan flores. Flores. Las otras formas son amorfas, son como en desequilibrio. Cuando nosotros nos hablamos mal, provocamos cambios en nuestra energía. No te olvides que somos 70% agua, y la superficie de la tierra es también un 70% de agua. Por eso también, nuestro entorno responde a nuestros pensamientos y emociones. A veces tenemos como una relación hipnótica, hacia el vivir sufriendo. Nos acostumbramos al dolor, al sufrimiento, sin darnos cuenta de que no vinimos a esta vida, para sentarnos sobre la oscuridad, compadeciéndonos por nosotros. La buena noticia que te traigo es que siempre podemos hacer algo. Realmente los cambios que llegaron a mi vida a través de esta práctica, fueron bastante contrarios a como yo era en ese momento. Tan intelectual, tan razonable, tan de pensar en una acción con sus consecuencias. Así que tuve que dejar de lado muchos prejuicios que yo tenía acerca de estas prácticas. Anteriormente, a través de la práctica del yoga, en estados de meditación, y aún en estados de mucha melancolía, me he encontrado con situaciones que verificaron la existencia de un campo no visible. Y todo se fue concatenando. Cuando vi al ángel, cuando vi un ángel, mi primera reacción fue de bienvenida, de sentirme en un éxtasis, en un estado de bondad y de protección. Pero apenas sentí miedo, el ángel se retiró. Con eso aprendí que la divinidad no es invasiva, que hay que darle permiso. Los ángeles, cuando sienten que nosotros nos molestamos, nos asustamos, se retiran. Por eso es tan importante tu acción, de darle permiso a la divinidad. Como te decía en el audio de las enfermedades, siempre que hay una enfermedad, se hace necesario mirar hacia adentro, pausarse. La sanación se produce en la mente-corazón. En la mente-corazón. Hay muchos testimonios de cómo la vida mejora, a través de la práctica, de la pronunciación de hermosas palabras. Un joven con depresión empezó a usar Hoponopono. Al principio se sintió mejor, luego volvió a recaer. Pero insistió en la práctica. Y ahora está totalmente recuperado. Inclusive empezó a soñar, sueños que había olvidado por su estado depresivo. Pudo sustituir un estado anímico depresivo, por pasión, por alegría y por esperanza. ¿Cómo es que suceden tantas cosas maravillosas repitiendo solo algunas palabras? Las más conocidas son gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Hoponopono es un arte hawaiano muy antiguo, que sirve para resolver problemas. Hoponopono la palabra significa corregir un error de pensamiento. Pero además de pronunciar palabras de alta vibración, yo te invito a que estés atento. Durante el día cuando tengas un pensamiento negativo, y a mí me pasa todo el tiempo, siempre uso, para mí la palabra que más me sirve es gracias. Ante un pensamiento negativo, digo gracias. Le digo gracias al pensamiento negativo. Y después sigo repitiendo la palabra gracias, gracias. Con lo cual acallo el pensamiento negativo. Eso te va a traer paz interior. Te va a callar los pensamientos negativos. Esta es una práctica de la más sencilla que he conocido, por eso es tan difícil para nuestro intelecto entender que solamente diciendo una palabra como gracias, o usando otras herramientas, podamos borrar, limpiar y sanar nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es nuestro punto de atracción. Todas las circunstancias de tu vida las atraes con tu mente, pero no con tu mente consciente. Lo haces a través del subconsciente. Este subconsciente es el que tiene creencias, programas, memorias, muchas positivas, pero muchas de ellas son creencias limitantes. Ya haré un audio sobre creencias limitantes. Mediante tus creencias limitantes, tus programas y tus memorias, estás creando tu realidad. Una realidad que algunas veces te hace infeliz. A través de tu mente subconsciente estás creando las circunstancias de tu vida. Cada vez que pasa algo negativo, recordá que lo creaste. Pero la buena noticia de esto es que podés cambiarlo. Y podés cambiarlo utilizando una herramienta como el Hoponopono. Lo que te puedo decir por mi experiencia es que te llegan cosas inesperadas por medios inesperados y que empezás a ser consciente de la existencia de lo no visible, de la divinidad, de que no estamos solos y de que podemos pedir ayuda y que esa ayuda es concedida. Si realmente practicas te van a pasar cosas en tu vida que ni siquiera estás imaginando que podés llegar a tener, a ser. Experiencias que ni siquiera estás pidiendo porque no te crees capaz de conseguirlas. ¿Cómo es que creamos los problemas? ¿Cómo creamos relaciones problemáticas? Creamos nuestra realidad con los pensamientos y creencias. Esto es física cuántica. No somos conscientes de los 60.000 pensamientos diarios, 60.000 pensamientos diarios que producimos. A veces sí, por eso yo uso el gracias cada vez que tengo un pensamiento que es negativo. Y tampoco somos conscientes de todas las creencias limitantes que tenemos a nivel subconsciente. Yo fui siendo consciente de muchas creencias limitantes, pero no de todas. Lo que creemos, creamos. Si crees que la vida es dura, así será. Tu realidad refleja fielmente tu creencia. Si pensás que la vida es maravillosa, así será. hasta la edad de 7 años, tu cerebro se halla en un estado, yo le digo de esponja, absorbés todo, como de ensoñación. Absorbés todo lo que podés de tu entorno. Es en esa edad donde grabás creencias limitantes, respecto de vos, pero también respecto del mundo. en la edad adulta, esas creencias que nos limitan salen a la luz. Pero no todas. Y las vamos acumulando. Cuando somos chiquitos aprendemos todo de nuestro mundo exterior. Y normalmente imitamos. de ahí que toda nuestra atención va dirigida a las dos personas de las que depende nuestra vida. Nuestros padres. O de personas que ponemos como ejemplo que hacen de padres. Al principio nuestros padres son los dioses. Y las actitudes que vemos en ellos penetran directamente en nuestro inconsciente. Aprendimos nuestros hábitos subconscientes en un entorno que era una mezcla de cuestiones positivas y negativas. Por eso también tenemos creencias positivas. Pero también están estas creencias limitantes. Tenemos memorias. Tenemos programas. Estas memorias y programas son de esta vida. Pero también pueden vivir de otras. Y de nuestros ancestros. Yo cada vez que entraba a ducharme no a darme un baño de inmersión a bañarme sino a ducharme lloraba. Tenía en mi inconsciente esas películas y esas historias que me contaban mis padres que las duchas significaban gaseo. Y con lo que yo amo a los animales también he visto morir a muchos perritos en cámaras de gas. La ducha me provocaba mucha angustia. Tuve la posibilidad de ser consciente lo que estaba en mi subconsciente. Pero con esto no fue suficiente. Después tuve que hacer todo un trabajo para disociar la ducha al sufrimiento y a la muerte. Decirme a mí misma te vas a oxigenar te vas a desintoxicar podés disfrutar del agua. Nadie te está haciendo daño en este momento todo es perfecto. Es una tarea ardua por eso el Hoponopono a veces se dice que es el camino más fácil. Cuando te estoy hablando de memorias me refiero a que en la memoria de tus células de mis células de todos está escrito el programa completo de nuestra existencia. Está todo el programa de nuestra existencia a nivel celular esta energía incluye información física información mental información espiritual información emocional que proviene de toda la experiencia de vida herencia y también generaciones pasadas. Todo lo que experimentamos queda grabado dentro del holograma celular en forma de memoria. incluso ciertas creencias de nuestros ancestros. Esto condiciona nuestras experiencias actuales porque muchas de estas memorias son dolorosas. Además de las creencias limitantes tenemos toda esta basura en el subconsciente. Atraes a tu vida desde tu mente subconsciente así que hay que eliminar esta programación negativa. cuando te estás trasladando al pasado o al futuro el que está actuando es el hemisferio izquierdo ese parloteo constante esa mente que no se calla es tu hemisferio izquierdo ¿qué que vas a hacer ahora? tené cuidado con esto no esto no te lo permito izquierdo el hemisferio derecho es el que está en el momento presente es el que sabe disfrutar es el que sabe posicionarse en el aquí y ahora cuando el hemisferio derecho es el que predomina en nuestra vida podemos gozar más del momento presente de esa felicidad que no razonamos de un estado de bienestar en cambio si estamos atrapados en el mundo de la mente de las ideas se nos escapa el momento presente nos vamos con la mente nos situamos en el estado de lucha de queja por lo que nos pasa en nuestra vida de no aceptación maldecimos odiamos lo que hacemos nuestro diálogo interno está lleno de negatividad la mente tu mente mi mente es capaz de quitarnos toda nuestra paz si no tomamos distancia de nuestra mente si la seguimos terminamos esclavizados a lo que pensamos nos identificamos con nuestros pensamientos dejamos de vivir la práctica del hoponopono es una herramienta para liberar la energía de pensamientos dolorosos que causan enfermedades y desequilibrios en todos los aspectos de nuestra vida así como yo le cerré la puerta al ángel cada vez que digas gracias te amo estás asumiendo el 100% de responsabilidad por estas memorias y dando permiso a la divinidad para que las borre cuando camines cuando te estés duchando cuando estés cocinando cuando estés esperando en una fila podrás pronunciar estas palabras palabras que usaré en la meditación el hoponopono usa la palabra perdóname lo siento y ya te voy a explicar qué significa pero muchas personas tienen la culpa judeo cristiana arraigada y a veces comprenden la filosofía del hoponopono pero estas palabras no vibran con su corazón al contrario el hoponopono por ejemplo te pide que no tengas expectativas que la divinidad se ocupe de tus problemas vos le dijas todos tus problemas a la divinidad y cuando te venga una acción inspirada será el momento de actuar tu responsabilidad es decirlas vibrar alto apagar los noticieros usar el tiempo en algo que te va a traer a una vida más perfecta para vos en este plano esa es tu responsabilidad pero dejate ayudar por el universo por la divinidad cuando repetís gracias cuando repetís te amo estás amando tus problemas estás amando tus memorias y tu programación negativa las estás aceptando dejas la resistencia dejas la lucha lo que resiste persiste aceptas todo lo que hay en este momento en tu realidad no es resignación es aceptación para solucionar los problemas primero hay que aceptarlos por eso cuando yo tengo un pensamiento negativo le digo gracias cuando los aceptamos tenemos la posibilidad de que los problemas se vayan con el japonopono y seguramente te van a quedar muchas dudas por eso voy a hacer otros audios le estás pidiendo a la divinidad para que te ayude podes elegir ir solo por la vida intentando solucionar los problemas y los desafíos solito o utilizar el japonopono hay una energía divina que sabe lo que es correcto y lo que es perfecto para nosotros y que conoce mejor que tu ego como resolver tus conflictos porque entiende de donde vienen donde se crearon pero el universo o como lo llames no puede hacer nada si no le das permiso cada vez que desigirás estás permitiendo a la divinidad que te apoye en tu vida que te asista que te proteja el objetivo del japonopono es alcanzar la paz más allá del entendimiento podes estar en paz tengas o no tengas pareja aún en una situación de salud complicada podemos hallar paz estar en paz sin ninguna razón concreta cuando estás en paz por la ley de vibración vendrá más paz a tu vida lo único que puedes esperar de esta práctica no es algo en particular sino que lo correcto y perfecto llegue a tu vida lo correcto y perfecto llega a tu vida se trata de que te abras al campo de las infinitas posibilidades sin apegarte a que esto tiene que ser de una determinada manera no sabemos nada si nuestra mente consciente solo procesa el 5% de información y queremos controlarlo todo y de ahí tantos estados de ansiedad tantos apegos pensá en algo superior a vos un poder superior la divinidad lo lo que hace que salga el sol eso tan maravilloso que permite que respires en este momento puede ayudarte a resolver los problemas de tu vida la única petición tiene que ser que lo mejor lo más adecuado para mí venga a mi vida la divinidad el universo ya sabe lo que es correcto para vos según mi propia experiencia cuanto menos controlo y cuanto más suelto recibo más de lo que jamás hubiera soñado que podía haber llegado a recibir te consejo hacer esta práctica cuando inclusive pensás que no vas a poder hacerla porque estás con mucha depresión y tenés muy poquita energía con esa poquita energía imagina no hace falta que emitas la palabra gracias por ejemplo la decís en tu mente gracias 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 se va a meter tu mente te va a decir gracias a que quien quiere estar deprimido esto tengo que agradecer dejala que opine vos seguí con la práctica hay una frase que dice no le digas a Dios cuan grandes son tus problemas dile a tus problemas cuan grande es Dios yo trato de no usar tanto la palabra Dios porque estamos condicionados justamente por ese hombre grande de barba blanca con cara de bueno personalizado la divinidad el universo me da una idea mayor de lo que es realmente la conciencia cuando te aparece un problema trata de no engancharte de no preocuparte tené presente que cuanto más te preocupes más empeorás la situación cuanto más centrás tu atención en lo que no querés que pase más lo estás atrayendo deja de preocuparte la preocupación es una vibración muy negativa empeora la situación borrar soltar dejar el problema en manos del universo normalmente cuando aparece un problema nos preocupamos entonces atraemos más problemas te podés preguntar muchas veces que hay de mi que ha creado esta situación y a veces no lo sabés e inclusive cuando lo sabés seguís repitiendo el mismo síntoma no tenés que ser consciente de lo que estás borrando no hace falta que lo entiendas todo al principio incluso te podés sentir un poquito peor esto pasa como cuando te desintoxicás de los alimentos y de los medicamentos decís me voy a una guardia esto no está funcionando seguí borrando seguí limpiando cuando yo me hice vegana y empecé también a desintoxicarme a través de la ayuda de un naturópata con la medicación homeopática me tenía que tirar en la cama no podía hacer absolutamente nada lloras muchísimo porque sacás todo ese dolor que fue tapado con pastillas con la comida cuando la usamos como un medio para satisfacer nuestra necesidad de amor o nuestra ansiedad entonces todas las emociones empiezan a salir al principio te sentís mucho peor a veces estas crisis duran muy poquito tiempo a veces dicen personas que no las han experimentado seguí practicando lo que se dice en el joponopono que el problema se para ya no va más y la solución está en camino el universo está esperando en este momento una señal tuya para ayudarte el universo tiene mucho para darte créeme tenemos dos opciones en la vida este es nuestro libro albetrío luchar es decir preocuparnos por los problemas con lo cual los hacemos mayores o soltamos dejamos el conflicto en manos del universo en manos del campo de infinitas posibilidades para que nos llegue la solución perfecta y adecuada siempre que estamos repitiendo la palabra gracias o cualquier palabra sean los que practican el joponopono de manera estricta o de la manera en que yo lo practico yo lo practico de una manera más abierta incluyo palabras que para mí vibran alto cada vez que decimos gracias u otra palabra podemos eliminar cosas diferentes pero siempre nos estaremos desprendiendo de algo que necesitamos dejar ir para que nuestros problemas se solucionen para que nuestras vidas mejoren mary que hizo la técnica de la puerta es un video muy viejito que tengo ella eligió por ejemplo la palabra infinito ella me dice no digo el apellido porque no lo sé pronunciar dice que vio la palabra infinito como una palabra maravillosa con mucha luz con la forma misma del infinito infinito amor infinita luz infinita paz infinita serenidad infinita fuerza y eso es lo que me ha venido y eso es lo que me ha venido con la técnica de la puerta la palabra infinito para mí tiene muy alta vibración como te decía tal vez las soluciones no llegan como te las esperabas o en el tiempo que también estás esperando que sucedan pero siempre llegan por eso es muy importante hacer la limpieza del joponopono y confiar que algo se está borrando aun cuando no te estés dando cuenta hacelo con la inocencia de un niño y después desapegate de un resultado específico rendite a ese universo a esa infinitud rendite a algo superior confia en el espíritu deja de pensar tanto ¿por qué nos empeñamos tanto en luchar? ¿sabes por qué? porque en algún momento nos dijeron que en la vida todo se consigue a base de esfuerzo a base de sacrificio y lo tenemos impregnado en nuestro subconsciente y eso es falso claro que será necesaria una acción pero es una acción que no está unida al esfuerzo es una acción en paz alegre fluida si cuando estás practicando aparece la emoción del miedo o otra emoción negativa o algún pensamiento que te tira para abajo no lo reprimas haz lo que te digo que hago yo decirle gracias decirle gracias gracias a tu miedo gracias a tu pensamiento negativo y seguí con la práctica le pones amor a la negatividad amor al miedo no te olvides los experimentos de Masaru Emoto cuando miramos nuestro mundo cuando proyectamos nuestros sentimientos y creencias en las partículas de las que este mundo está hecho tenemos el poder de cambiar las partículas de lo que estamos observando yo no estoy de acuerdo con algunos practicantes del Hoponopono que dicen que por ejemplo si tu pareja se comporta con vos de una manera autoritaria o violenta vas a cambiar a tu pareja lo que digo es que si se borra a través del Hoponopono la creencia que piensa en el caso de que seas mujer de que los hombres son autoritarios entonces no necesariamente cambia tu pareja lo que si dejará de suceder es que dejarán de aparecer hombres autoritarios en tu vida cuando practicas Hoponopono acordate el problema se para y la solución está en camino ponés tus problemas en manos del universo el universo te va a ayudar siempre te recuerdo que las cuatro palabras principales son lo siento por favor perdóname gracias te amo no es necesario que repitas las cuatro palabras con repetir una sola palabra es suficiente o con repetir palabras de alta vibración tampoco es importante el orden de las palabras así lo que te plazca como te nazca hacerlo la filosofía del Hoponopono y es esto lo que más me gusta como te decía tiene que ver con que somos 100% responsables de todo lo que nos pasa a veces no sabemos ni como surgen los problemas ni por qué se nos reiteran ciertos patrones las palabras se repiten de manera mental no es necesario decirlas en voz alta se meten pensamientos no importa seguí adelante hasta que se adquiere el hábito de parar la mente y seamos capaces tan solo de repetir la palabra o las palabras cero expectativas solamente a repetir no es necesario que te enfoques en nada en nadie esto no es visualizar tu único trabajo es liberarte de la basura de los programas que bloquean tu verdadera identidad tus pasiones limpieza constante momento a momento si practicas 5 minutos al día y el resto del día te preocupas lo que va a predominar en tu vida va a ser la preocupación la práctica del Hoponopono es constante cuando más limpias más memorias sanas y más situaciones inesperadas y positivas llegan se practica todo el tiempo que puedas nadie puede practicar 24 horas pero todo el tiempo que puedas y por favor acordate que el Hoponopono no se usa solamente cuando hay un problema cuando parece que todo está bien seguí limpiando el Hoponopono es guía y protección así que futuros problemas que podrían aparecer en tu vida ya no aparecerán seguí tu inspiración a la hora de elegir tu palabra a la hora de elegir tus palabras y a veces cuando te aburras cambia de palabra gracias es tu confianza en que todo va a ser resuelto para el bien de todos te amo el te amo tiene que ver con la aceptación con la gratitud con la reverencia y con la transmutación todo eso contiene el te amo gratitud aceptación reverencia transmutación alquimia lo siento es reconocer que algo aunque no sabes que entró en tu sistema cuerpo-mente querés el perdón interno el auto-perdón por lo que trajo eso por favor perdóname estás pidiendo al universo que te ayude a auto-perdonarte una palabra que me gusta es llave de la luz que tiene que ver con la luz divina sobre los problemas llave de la luz tiene que ver con la paz fuente perfecta la divinidad la fuente del todo fuente perfecta también me gusta la paz del yo para aquellas memorias que nos impiden tener paz interior yo soy el yo que nos acerca tanto a la divinidad vamos a empezar con la práctica estés caminando estés en un estado de vigilia o te estés recostando vamos a practicar hoy el Hoponopono esto se hace durante el día se hace durante la noche todo el tiempo que puedas la mayor cantidad de tiempo que puedas y acordate de que cada vez que surge una preocupación un estado negativo un sentimiento que te hace daño le agradeces y seguís practicando lo que vamos a tener presente cuando emitamos las palabras es que la divinidad está borrando en nosotros lo que está creando los problemas dejamos la situación la situación que percibimos como adversa los problemas que tengamos en manos de la divinidad para que ella nos traiga la solución adecuada el universo sabe lo que es mejor para nosotros confiemos en el universo yo soy el yo yo soy el yo yo soy el yo yo soy el yo gracias 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 Gracias. Gracias. Te amo. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Fuente perfecta. Fuente perfecta. Gracias. Fuente perfecta. Gracias. Fuente perfecta. gracias, fuente perfecta, gracias, llave de luz, 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 gracias, te amo, gracias, te amo, gracias, te amo. Gracias, te amo. La paz del yo. Gracias, yo soy el yo. Gracias, yo soy el yo. Infinito amor. Infinito amor. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Fuente perfecta. Gracias, te amo. La paz del yo. La paz del yo. Infinito amor. Infinito amor. Gracias. Gracias, infinito amor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Infinito amor. Gracias. Te amo, te amo, te amo. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Te amo, llave de luz. Te amo. Te amo, infinito amor. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Gracias, te amo. infinito amor, infinito amor, infinito amor, gracias, te amo, infinito amor, infinita luz, infinita paz, infinita luz, infinita paz, te amo, gracias, fuente perfecta, fuente perfecta, Fuente perfecta Gracias, te amo Gracias, te amo Gracias, te amo Practica todo lo que puedas Todo lo que puedas la mayor parte del tiempo No es la única herramienta, pero es una herramienta fácil Es una herramienta simple Es abrirnos a que la divinidad nos regale Todo aquello que nos tiene preparado para nuestra vida Es amar y confiar Seguiremos hablando de esta filosofía De sus bases Para seguir sanando juntos Podés seguir practicando mentalmente Yo honro, corazón El lugar dentro de ti Donde el universo entero reside Yo honro el lugar dentro de ti De amor y luz De verdad y paz Yo honro el lugar dentro de ti Donde cuando tú estás en ese punto Y yo estoy en ese mismo punto Tú y yo Somos uno Seguimos juntos Tocando el cielo con nuestras manos Que descanses en alta vibración Seguir practicando Infinito amor Infinitas gracias Muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video